Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos en el mundo más rojo que nunca y España ya está en la final. Los gabachos, amigos, que se vayan con Melenchón, Mappé, que se vayan con Melenchón, que se vayan a celebrar que la ultraizquierda islamista ha ganado las elecciones. Porque la final, la celebra, va a estar España, con todo mérito. El equipo, amigos, que puede convertirse en el equipo, la selección española se puede convertir en la selección con más copas de Europa de todas las elecciones que están. Ahora mismo, el que más tiene copas de Europa me parece junto a Francia. Pero antes de eso vamos a presentar a nuestro querido Fernando Martínez. Don Fernando, ¿está feliz usted? Hombre, claro, siempre que gana la selección española, gana un jugador de tenis como Alcaraz en Wimbledon. No, perdón, en Wimbledon no, ¿dónde? Sí, en Wimbledon. Y, por supuesto, algún equipo de fútbol también que gana copas de Europa. ¿A dónde hemos llevado a Francia? Bueno... ¿Tiene que decir usted al carrer? No, no, al carrer no. O sea, hay que decirlo en francés, ¿no? Quizá. Pero no voy a decir eso. Eso digo en catalán, al carrer. Sí, sí, yo no lo voy a decir en francés porque en francés es más duro, ¿no? Pero bueno, evidentemente cuando nos invadieron ya saben cómo somos los españoles. Luchando hasta el final y evidentemente que es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Luchar hasta el final con todo y mandar... O contra la perfida de Avión o contra los perfidos holandeses. O sea, es que si España ganó la Copa Europa es una victoria histórica por todas las felonías que nos han hecho estos traidores. Además, yo reeditaría el Camino Español otra vez a través de toda Europa porque Europa es España y España es Europa. El Camino Español que pasaba por Alemania, por cierto. Exacto, exacto. No, hombre, ya es que en el ámbito estrictamente deportivo, claro, es que ganarle a Alemania como lo hemos ganado, a Francia. Y bueno, nos tocaría Inglaterra u Holanda, que ahora le llaman Países Bajos, ¿no? Que en principio yo creo que es casi mejor Holanda, ¿no? Porque Holanda... Sí, más flojo. Sí, y además pierde muchas finales, ¿no? Lo cual no quiere decir nada, ¿eh? Y Inglaterra siempre es Inglaterra. Lo mismo que Francia. Es Francia por muy poco que nos guste, ¿no? Pero son siempre equipos... Oye, bueno, Inglaterra perdió la otra final de Eurocopa. Sí, bueno, claro, es que nosotros también perdimos una final de Eurocopa justamente con Francia. Se la hemos devuelto ahora mismo. En aquel gol de Alconada que lo metió Alconada. En aquel gol de Alconada que lo metió él. Sí, sí, sí. Bueno, cosas que ocurren. Pasa del fútbol, amigo. Es el fútbol, pero lo importante es que hemos pasado y que tenemos un equipazo, eso sí es verdad. Y yo, aunque no les guste a ustedes que lo diga, pero a mí me recuerda mucho este al estilo del Atleti Bilbao que ganó dos copas, dos copas de, vamos, dos ligas seguidas. Porque jugaban así, con una defensa muy agarrida, jugando por las bandas muy bien, con jugadores muy rápidos. Y el señor este, Luis de la Fuente, es Lezama Puro. Pues amigos, la verdad que no es la roja, no, no. La roja es la madre de Bardem. Que paz descanse. Es la roja igualda. No, no, es la roja que es como le puso Luis Argonés y lo hizo muy bien. No, es la selección española. No, es España y España nunca será roja, amigos. La selección española. Y se lo dice un rojo. Como usted que es rojo. Si es que no tiene nada que ver una cosa. Para mí la selección española. No se puede mezclar, no se puede mezclar el fútbol con la política. Exactamente, por lo tanto nunca será la roja. No, si es la roja. Se lo diremos al Barcelona y al Atlético de Bilbao. Pues amigos, esa pequeña polémica aquí en Prato. Algunos están a favor de las rojas. Eso fue uno de los grandes logros. No, y se lo dice un rojo. Don Jesús, la roja fue una novia que tuve yo. También. La roja es la mujer de Pedro Sánchez también. También. La roja que no tiene que ver con la... Carina es roja también. Eso fue una gran aportación de Luis Aragón. ¿Cómo se llama esta de los muñelos? Que tiene así... Cristina Almeida, también la roja. También. Sí, pero es que eso es política. Y en el fútbol, en el fútbol la aportación de Luis llamándole a la roja a la selección española fue muy buena porque eso, no sé, le dio una identidad diferente y que si nos olvidamos de la política no tiene nada que ver. Mira lo que dice una persona que está escribiendo en el chat. Dice, yo no he visto a Francia contra España. Dice, he visto a Senegal contra España. Sí, eso sí que es verdad porque usted nada más que tiene que ver las fotos. Bueno, aquel equipo que nos ganó la final de la Copa de Europa, no tiene nada que ver con el de ahora. Nada. Y ya tenía mucha negritud, por utilizar la terminología de Luis Mariensón, que tiene un libro que recomendamos a la gente que lo compren, porque es un libro estupendo, sobre la negritud, el triunfo de la negritud. Que en el ámbito de los deportes, oye, pues es una evidencia, es que corren como nadie, saltan como nadie. Y juegan al baloncesto como nadie y en fin. Pero efectivamente. El boxeo también. Pero efectivamente Francia parecía Senegal. Porque en Francia ya había, yo creo que no había ningún blanco, ¿no? Entre los once. No, en el Atlético de Madrid, ¿cómo se llama? Al final, en la segunda parte, Griezmann, que termina en Francia. Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a leer la siguiente noticia. Dice, Barrabés recibe el alta y deja sin motivos al juez para obligar a Begoña a presenciar su declaración. Atención a esta noticia, que lo hemos ido adelantando. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro mañico de moda, a don Fernando Sancho. ¿Cómo está usted, don Fernando? Muy bien, encantado de la victoria de España. Y, bueno, además, fíjate que me trae muchos recuerdos, porque es que precisamente otra Eurocopa que se celebró en Alemania, precisamente en el año 1988, la cubrí yo para el Heraldo de Aragón y para la agencia Colpisa. Y estuve un mes allí en Alemania, toda la Eurocopa, aunque a España la eliminaron a las primeras de cambio, quiero decir que no pasó ni a otra. Vamos, entonces me parece que era directamente, eran menos equipos, eran cuartos de final. Había una diferencia con el Mundial, una ronda menos. Y España no pasó, y bueno, pero yo me quedé cubriendo las crónicas en Alemania, en diferentes sedes, y la final se celebró también en Múnich, pero no en este estadio, sino en el Estadio Olímpico de Múnich. Que, por cierto, fue la revelación Holanda en aquel año, la Holanda de Ron Mullitz, Marco Van Basten. De Van Basten, sí. Quería decir algo, señor Vera. No, 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 que yo, la verdad es que, qué pena no haber estado yo con usted durante un mes en Alemania, porque yo pienso que todas las Eurocopas tendrían que ser casi en Alemania y en verano, porque la cerveza que ponen en Alemania durante un mes es absolutamente la mejor del mundo, ¿no? Y en Múnich, ¿no? Sí. Bueno, es que nos montaron en la organización una fiesta de la cerveza en los jardines de Múnich, y fue fantástico, ¿no? Las mesas, la fiesta con las orquestas. Pero, Fernando, no nos ponga los dientes largos. ¿Usted cómo llama a la selección? ¿La Roja o la Roja Igualda? No, yo no, yo la Selección Española. La Roja Igualda no le llama a nadie. Fernando, Fernando, la Selección Española. La Roja, España y la Selección Española. Porque la Roja, ¿quién sería en su opinión? Una novia mía. No, o sea, la Roja es la Selección Española. La Mujer del Presidente, ¿no? Que se recibe bastante lo que llaman Roja, ¿no? O muy de izquierda. Exactamente. Hoy no ha ganado la Mujer del Presidente. Ha ganado España. Está muy plagado. De alguna manera, ya te digo. Bien, hombre, lo que pasa que yo el peor día hoy, bueno, creo que el día de Alemania lo pasé mal porque creo que se equivocó con los cambios de la fuente. Pero bueno, la cosa está... Estamos ahí. La verdad que hacemos una presión fantástica. Tenemos una entrega física tremenda que ahora mismo es básico en el fútbol moderno y también la calidad. Y luego tenemos algo que... Pero usted, ¿con qué cree que jugaba España? ¿Con Francia o con Senegal? No, no. Francia. Yo creo que son franceses y ya está. Ahí no tengo ningún problema. Yo lo que sí digo que tenemos en España, aparte de la Min, que ha marcado un brazo, por cierto, y de Nico, tenemos en España dos jugadores que no tiene nadie en el medio campo, que es el tándem Rodríguez Fabián. Es que Rodríguez Fabián estamos hablando de palabras mayores. Y eso para mí ha sido clave en esta preocupación. Porque no hay ningún equipo que tenga ese medio campo. Y luego, pues fíjate, con Daniel Olmo de media punta es impresionante. O sea, yo creo que eso es clave. La lesión de Carvajal también ha sido a la baja, vamos, por sanción. También ha sido importante porque Carvajal en este momento es una garantía. Pero bueno, ya estará para la final. Vamos a ver qué equipo nos depara. Bueno, vamos con la roja, ahora sí que vamos con la roja. Tiene que ir a declarar Barrabés. Dicen que Pedro Sánchez ya ha hablado con Barrabés. De hecho, ya le han metido en el Consejo de Administración del Banco Santander. Que ya han hablado con Barrabés, presuntamente han hablado. Y que va a callar la boca. O sea, que no va a meter la pata como la metió el rector de la Complutense. Pero claro, Barrabés va como testigo. Si Barrabés no dice la verdad, podría caer en un delito de falso testimonio. Bueno, además, oye, sácala de la ecuación, ¿no? Que llamó Óscar López a Barrabés en el momento en que se vio una de las cosas que sí que metió la pata. La mujer del presidente, Begoña Gómez, cuando firmó ese documento, que es un documento de apoyo. Dicía Sánchez que no era recomendación. No, es que ponía claramente pido el apoyo. Si no es recomendación, bueno, pues le llamamos apoyo. Eso era una metedura de pata impresionante porque está rubricada con la firma de Begoña Gómez. Y en ese momento creo que se desató el pánico Moncloa y mandó a Óscar López y a Maru urgentemente a Barrabés. Las palabras textuales, según decía ayer, creo que era Alejandro Entrambasago, así que lo comentaba. En el debate decía Sáncala de la ecuación, Sáncala de la ecuación. Bueno, la verdad es que en este caso se han revelado contra el juez porque están aprovechando, yo creo que hay mucha gente también de los que opinan gratuitamente. Pero aquí el juez tiene, o sea, el juez lo ha hecho impecable. Es decir, ha sido una carta de la letrada de la administración, de la letrada que dice, o sea, si Barrabés tiene que declarar de manera virtual a través de la, en el hospital, y se le graba, esa declaración se constituye, bueno, usted sabe más de esto que yo, pero creo que se llama una prueba constituida. ¿Eso qué significa? Eso significa que en el caso de que haya un juicio penal, es decir, que ahora estamos en un proceso de instrucción, en el caso de que finalmente esa instrucción derive en una vista, en un juicio de tipo penal, esa grabación sea utilizada en el juicio penal como si directamente la declaración de Barrabés fuera a esa fase que ya no es la de instrucción. Por lo tanto, era normal, tenía que ir a esa declaración acompañada de su abogado, la imputada o la investigada, para tener la posibilidad de defenderse ante esa declaración virtual de Barrabés. En el caso de que la declaración de Barrabés ya no tenga que ser de ese tipo, de esa naturaleza, ya no es una prueba preconstituida, es una declaración presencial, entonces sí que estamos en lo que es la fase de instrucción. Por lo tanto, ya no es necesario que vaya Begoña Gómez, acompañada de su letrado, porque simplemente el juez le toma declaración y le puede volver a tomar o puede volver a llamar a Begoña Gómez, que de hecho está citada para el día 19, y estamos en fase de instrucción, con lo cual que esa declaración, si tiene que haber un juicio o una vista penal, sería Barrabés el citado de nuevo ante esa vista. O sea, que es que no se puede reprochar absolutamente nada la conducta tal como lo que ha hecho exactamente el juez. Si es que el juez le ha dicho que tiene que ir y que podría ser detenido o no, porque es una fase en que estaría alterada por la enfermedad que ya se ha dado de alta del testigo. Muy bien lo ha dicho usted, que además tiene que decir la verdad, porque si no podría incurrir en un delito, no es el caso del imputado, que puede mentir en su defensa y no es delito. Y claro, es que además está firmada por la propia Begoña Gómez, cuando estuvo de hace días, que esto no es de hoy. Quiero decir, la conducta del juez y en concreto de la letrada de la Administración, que es la que ha tramitado todo ese tema, ha sido impecable. O sea, es que es así, no hay discusión posible. Ahora, ya quieren aprovechar para decir que el juez, que no sé qué, que el juez... Bueno, lo ha hecho de manera... Vamos, no sé si usted que entiende más que yo de esto, coincide conmigo, pero para mí ha sido algo impecable. Impecable totalmente. De hecho, el juez peinado es un juez de la vieja usanza, hay que decirlo. Es un juez superleal que se atiene a las leyes y lo que está haciendo es su trabajo. De esos jueces que ya no existen, está haciendo su trabajo. Y esta gente pues está actuando como trileros, intentando hacerle cometer un error. Le voy a hacer una última pregunta, y a ver si es más escueto. ¿Cree usted que están dilatando el procedimiento, Begoña Gómez y su abogado, porque van a salir nuevas informaciones que pueden ser determinantes para la caída de Pedro Sánchez o para que se adelanten las elecciones? Pues ahí ya... Que puedan salir nuevas informaciones, es evidente que puedan salir, porque verdaderamente hay muchas acciones que pueden ser cuestionables. No sé qué tipo de informaciones no hay, no he tenido esa noticia y no lo sé. Pero vamos, lo que está haciendo ahora mismo Sánchez es ganar tiempo, eso está clarísimo, porque está en una plena unidad hacia adelante. Hoy mismo me parece que era, el español decía que incluso sería capaz de intentar mantenerse prorrogando de nuevo los presupuestos. Bueno, esto es un disparate total, una locura que no creo que la Unión Europea pueda ni tolerarlo, ¿no? No creo que está en una plena hacia adelante y cualquier cosa, pero lo que está haciendo, sin más ya desde hace tiempo, es meramente ganar tiempo. Ganar tiempo de manera desesperada. Pues queda muy claro. Don Fernando Sancho, como siempre, nuestro mañico de moda, cuídese mucho. Gracias a todos vosotros, los que estáis ahí en el plató y los que están fuera del plató y los espectadores, un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Y viva España, ya un para la selección española. Viva, viva siempre. Y vamos a continuar, y vamos a continuar. Atención a esta noticia. Dice que Begoña Gómez pide que se archive la investigación universal del juez Pinedo contra ella. Señor Dalmao, ayer lo vimos, estaba usted en exclusiva, cómo lo daba esta exclusiva, el recurso que han hecho ante la audiencia provincial del señor Camacho, cuando supuestamente no habían recibido, no habían sido notificada la querella, y ponen ayer el recurso. ¿Cómo pueden poner el recurso si no le habían notificado la querella el viernes? Por lo tanto, están entrando en un conflicto al mentir directamente al juez. Pero bueno, y aparte, ya la fiscalía hizo este recurso, y la audiencia dijo que nada, nada, ni de la China. Porque claro, lo normal es que una vez que se haga la instrucción, pues hagan el recurso, no en medio de la instrucción, ¿no? Bueno, es lo normal, ¿no? Yo iba a decir en plan Hermanos Mars y dos huevos duros. Porque claro, emplear este argumento en este momento es la pretensión de anular el procedimiento, el procedimiento en global, en este momento que está en instrucción, que está abierto todo, que están personadas las acusaciones populares en este momento, y que bueno, que ya sabemos que la fiscalía de mano de quien va, y es una parte más de la defensa de Begoña, ¿no? Entonces, es intentar de alguna manera cerrarlo en falso, y de alguna manera torticera, añadiría yo, pues intentar solventar el problema, y ya está, y dos huevos duros. ¿Y qué más quieres tú, señora Begoña, no? Pero aquí el problema está en la abyección de la justicia. ¿Por qué no dejamos a que el juez instruya, que se instruya esto perfectamente, y no dejamos de poner palos en las ruedas de la justicia? Porque en el fondo lo que estamos haciendo aquí no es nada más que la expresión de lo que representa el poder de la justicia referente a lo que dice el artículo 14 de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley, con lo cual la señora Begoña en este momento lo que está haciendo es retorcer precisamente la ley a través de su abogado, que ya lo hizo con el tema del caso Faisal en su momento, como siempre lo digo porque ese me tocó directamente a mí, y además la segunda parte de todo esto es pervertir esta instrucción, con lo cual están empleando absolutamente todo lo que tienen, todo lo que tienen para intentar que esto no llegue a instruirse de una manera eficaz. El problema no está en eso, el problema está en que si lo que están haciendo, evidentemente siempre lo decimos, entre lo legal y lo ilegal está lo moral y lo inmoral, desde este punto de vista es inmoral lo que están haciendo, y desde mi punto de vista sería retorcer, como bien he dicho antes, la justicia, y estaríamos posiblemente, posiblemente en este momento procesal, posiblemente ante, no iba a decir ante una ilegalidad, pero ante una cuestión muy rara que el juez yo creo que lo va a solventar, con lo cual dos huevos duros para ti. Hablando de huevos, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre una tortilla española y una tortilla francesa? Pues la tortilla española es que sabe mejor, ¿no? No, que le echan huevos. Pero lo que no sabe usted es que la tortilla francesa se le llama en francesa, pero en realidad era también española. ¿También? Sí. Hasta eso lo copian, si es que no, es que es un desastre. Pues ya has tocado a los franceses, algo. No, hoy toca a los franceses y el domingo le toca a los ingleses o a los franceses. Esto es así. Vamos con la siguiente noticia, dice, el decanato de Madrid volverá a estudiar si Begoña Gómez se libra del paseillo en su declaración del 19 de julio. La verdad que la decana de Plaza Castilla se está luciendo, señor Vera, porque, o sea, que esta señora llegue con 200 policías, que la prensa esté al otro lado, en el carril central de Plaza Castilla, que la placeleta de Plaza Castilla de entrada esté totalmente despejada, no podía estar nadie, que entre por donde entran los presos para subir por ascensor y que nadie la vean. Oiga, esta señora, que yo sepa, no tiene un cargo orgánico dentro de la Administración General del Estado, no es nadie, es una persona más, y en el caso que lo fuera, el señor Rajoy fue, no pasó nada, la señora Rita Barbero hizo el paseillo, la infanta hizo el paseillo y no pasó nada. Y el señor Urdalgarín, que por cierto fue condenado por delitos muy parecidos a lo que a ella se le está acusando, hacía todos los días el paseillo, ahí están todas las cámaras y no pasaba nada. Pero yo creo que he estado a la clave. Esta gente lo que pretenden es como decir, estamos por encima de vosotros y dar un golpe de autoridad y de miedo a todo el mundo. Una demostración de fuerza, además les va a dar igual lo que diga la juez de Cano, les va a dar igual, porque ellos, diga lo que diga, lo que van a hacer es tomar toda la entrada, llenar los juzgados de la Plaza de Castilla, como usted ha dicho, porque usted estuvo allí y entró como abogado que es, pues lo van a llenar de gente de los más diferentes ámbitos y cuerpos de la seguridad del Estado, del CNI, de la policía, de la Guardia Civil, de tal y cual, todo lo que sea con tal de que efectivamente se quede claro que quien está declarando es la esposa del presidente del gobierno. Es una demostración de fuerza y de decir que aquí estamos nosotros y a ver quién se atreve. Bueno, pues eso es lo que... A propósito de esto de que a ver quién se atreve, es que nadie se puede imaginar que, por ejemplo, cuando comparece Rajoy o cuando comparece Urdangarín o la infanta Cristina, se pudiera haber hecho una toma de las instalaciones con la misma dimensión que se ha hecho en el caso de Begoña Gómez, porque imagínense lo que os hubiera dicho, lo que hubiera comentado la izquierda, lo que hubiera... Pues aquí no dice nadie nada. ¿Ya está? Yo es que ayer lo explicaba, estaba precisamente en la bajada de la rampa y estaba dentro y entonces, claro, yo no he visto un despliegue tan desproporcionado, primero desproporcionado porque no había una amenaza real, efectiva y que además se pudiera consumar en el caso de Begoña. Y antes estaba hablando, como ayer empleamos los mismos argumentos con Paco Camps, con Zaplana, con Rajoy, con Rita Barbera, con el caso Noos, etc. Pero es que luego la segunda parte también lo decía, hay un túnel entre... que es que podía haber entrado perfectamente por ahí sin haber hecho este despliegue ante los medios de comunicación, ante los españoles, ante los periodistas, ante los abogados, ante todo el mundo, pasando por ese túnel de los juzgados de lo civil, desde un lado a otro, a lo mejor estoy desvelando, lo hemos utilizado muchos, ese túnel, y a los juzgados de lo penal, y no hubiera pasado absolutamente nada. Aparte de todo esto, ya no es el golpe de autoridad, es el avasallar, el intentar de alguna manera, intentar avasallar a lo que representa el pueblo español a través de las acusaciones populares. No nos olvidemos que el ejercicio de las acusaciones populares está regido por las diferentes doctrinas, y en este momento yo esgrimo siempre la doctrina botín contra la doctrina tucha, donde no hace falta que la fiscalía entre directamente, sino que las acusaciones, y además las acusaciones populares tienen su derecho en este momento a ejercer esa acusación popular y no les tienen que estar pidiendo constantemente su acreditación o su carne profesional o preguntando qué hacen ahí. Entre otras muchas cosas, entre otros muchos despliegues de esta policía que en este momento para mí, pues yo creo que se ha excedido. Pues amigos, es increíble, porque lo que hemos visto hoy a Pilar Alegría, es que Pilar Alegría habría que hacerle un sketch, un programa especial todos los días de todas las barbaridades que llega a decir esta señora. Porque hoy, atención a esta noticia, dice, el gobierno adelanta desde Moncloa la estrategia de la defensa de Begoña Gómez pese a la posible orden de detención. Señor Vera, o sea, la portavoz del gobierno adelanta la estrategia de defensa de una señora que no representa nada en el gobierno de España, que sí, que es la mujer de este señor, pero claro, es que está utilizando todos los resortes del poder hasta la portavocía del gobierno. De hecho, salían todos los ministros diciendo que es una denuncia falsa, es una denuncia falsa, pero si no ha sido notificada la denuncia, si no ha sido notificada Begoña Gómez, ¿qué sabe si es falsa o no falsa? Supuestamente no tienen ni idea. Y aparte, Pilar Alegría, la pobrecica, muy córtica de cabeza, para saber si una denuncia es falsa o no es falsa. O sea, jurídicamente no sabe ni por dónde van los tiros. Bueno, pero lo que tiene la señora Pilar Alegría, como tienen todos los ministros, es el argumentario que les pasan y esto es lo que tienen que decir. Dicen, hay que empezar denuncia falsa y luego el tema de los derechos, que a mí me parece que eso es clave. Es decir, que no se están dando todas las garantías y que como no se están dando las garantías procesales, que es absolutamente falso, pero bueno, están jugando a eso. ¿Por qué? Pues porque el objetivo, en caso de que hubiera condena y ellos ya se temen que aquí pueda pasar algo, evidentemente lo llevan al Constitucional y el Constitucional ya les librará. Eso lo tienen garantizado. Eso ya lo sabemos todos, que eso va a ser así. Claro, el único problema, por eso están también presionando por todas partes, porque lo que quieren es que no vaya más. Es decir, que ni siquiera se tenga que producir la declaración. En fin, yo creo que lo tienen perdido. Pero es que es lo que decíamos, tienen perdido lo de impedir la declaración de Begoña Gómez, porque el juez Peinado me parece que está muy, en fin, haciendo su tarea como es debido y me parece que tiene muy claro cuál es la estrategia también de la defensa y del gobierno, porque aquí van todos conjuntamente unidos, para cumplir con su obligación como magistrado, instructor, como juez e instructor. Yo, fíjese, y ya con eso concluyo, es que es todo lo que vemos. Es decir, la utilización que hacen de todas las instituciones es siempre igual, avasallando. Dicen, el CIS lo hacemos como queremos y nos da igual. Ponemos aquí a personas que no tienen nada que ver con empresas públicas en las que se supone que, si no sé, es una empresa pública especializada en tecnología, pues tendría que ser alguien que estuviera en ese ámbito. No, les da igual. Ponen a militantes, a personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez, porque lo único que quieren es avasallar y que se vea que tienen el poder y que controlan absolutamente todos los poderes. Les queda el judicial, porque la semana que viene viene otra cosa también, que es la andanada contra la prensa, no se nos olvide, que es para el día 17. Les queda el poder judicial y la prensa, y por eso van. Ahora ya veremos. Vamos a seguir con esta noticia, porque dice que el caso Begoña degasta a Marlaska y que PP y Vox exigen información por el despliegue policial en los juzgados. Claro, ¿esto dónde está escrito que hay que desplegar 200 policías para que esta señora esté adecuada? Es que 200 policías no se despliegan ni en una manifestación de riesgo. Yo es que además, en este caso, y además la utilización de la portavocía, o sea, por un lado, la utilización además, que hay que decirlo, de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están para todos los españoles, no están a su servicio. Pero bueno, lo han utilizado. En fin, han utilizado, pero además la utilización de la portavocía del Consejo de Ministros también para intentar, efectivamente, yo es que me atrevería a calificarlo de abyecto todo lo que están haciendo, porque en este momento, evidentemente, al juez peinado no le van a amedrentar, los españoles estamos viendo lo que están haciendo y no nos van a amedrentar, y en las acusaciones populares, en este momento, tampoco les van a amedrentar. Con lo cual, su táctica está siendo fallida. Pero el hecho de la utilización de 200 policías, la utilización de círculos de seguridad, la utilización además de la brigada de información metida dentro de la planta sexta, la utilización sistemática además de todos los medios que tienen alrededor de todo ello y la utilización de acotar además a la prensa que tiene derecho a ejercer su función de información en la isleta central. O sea, es que están empleando absolutamente todo, están intentando, y yo esto que voy a decir, en fin, es un poco fuerte, criminalizar desde la instrucción, desde la gente que informa, desde las acusaciones populares, incluso de la opinión pública, porque no van a poder criminalizarlo mientras nosotros estemos aquí hablando de ello e intentando defender cuál es el, y sobre todo defender la ley y el estado de derecho, que es fundamental para nosotros. Pero sí están intentando criminalizar, dando a entender que ellos son los buenos, y nosotros somos los malos. Los malos que están ustedes en la planta sexta y les tienen que pedir su acreditación o su carnet de identidad repetidas veces, porque, repito, en los pasillos de la planta sexta se puede estar perfectamente. Puede estar cualquier persona. Cualquier persona. El juez dictaminará quién estará dentro de la sala. Pero es que yo estoy en la planta sexta o en la planta cuarta y a mí no me tienen que pedir ningún DNI porque digo, yo estoy aquí porque vengo al juzgado 43 o estoy dándome una vuelta. Y ya está. Pues vamos a continuar porque, atención, nos vamos de Begoña al hermano de Sánchez. Dice, la juez que investiga al hermano de Sánchez imita al caso Begoña y agrupa las acusaciones populares. En este caso, lo está agrupando en manos limpias. El señor, verá, estamos olvidándonos del hermano de Pedro Sánchez, que te está acusado de cinco delitos de un señor que se le empieza a relacionar con el caso Mascarillas y con Coldo que estaba en San Petersburgo con Aldama y con Begoña Gómez y con el señor Hidalgo. O sea, es que, además, ¿de dónde ha sacado esos dos millones de euros? Un señor que Hacienda tendría que estar declarando aquí en España y Hacienda está paralizada. Esto de la familia de Sánchez, usted que lleva ya 40, bueno, 50 años, 40 años en periodismo, que es uno de los periodistas más prestigiosos de España, ¿la ha visto alguna vez a lo largo de estos años de democracia un caso tan casposo que tenga la mujer imputada, el hermano imputado al presidente del gobierno o a un ministro o a algún presidente de alguna comunidad? Sobre todo, además, porque lo que pretende trasladar es que le están imputados porque es su hermano y porque es su esposa, cuando evidentemente en el caso del hermano es que la acumulación de sospechas, pruebas que hay es que es terrible, ¿no? O sea, por muchísimo menos a cualquier ciudadano la inspección fiscal estaría encima desde hace muchísimo tiempo y aquí que sepamos no se le está haciendo nada. Es decir, un señor que hay que, esto ya lo ha citado lo ha citado usted y que es lo más, a lo mejor tiene una manera de aclararlo, pero es lo más llamativo, el tema de los dos millones de euros o los que sean, no sé si son dos millones exactos o no llega a dos millones. Con un sueldo como el que él tenía en la diputación de Badajoz y alguna otra, en fin, algún otro trabajo que pudiera tener, no se llega a acumular dos millones de euros nunca. Bueno, pues no sé, que lo aclare, que lo aclare porque si esto le ocurriese a cualquier ciudadano, a cualquiera de los que estamos aquí, seguro que nos estaban pidiendo todo tipo de pruebas por todas partes, particularmente Hacienda, la señora Montero, que sepamos, no está haciendo absolutamente nada. Bueno, aquí lo que vemos es un abanico, te vemos al hermano, vemos con esa cantidad de dinero que la agencia tributaria, es cierto, no ha dicho ni mu. En este momento, pues bueno, hay una imputación, perdón, una investigación directamente hacia él, está en calidad de investigado. En este momento, bueno, también lo hemos visto con el caso de Playboy con el padre, hemos visto lo que se está estudiando en este momento del hermano también de Begoña por el tema de la concesión a su productora de cine, etcétera, para hacer los documentales de la Moncloa, de Sánchez, etcétera, que eso también se está estudiando. Y la financiación de la Casa de Papel. La financiación de la Casa de Papel, o sea que aquí está la familia al completo, pero yo es que iba a ir a más, nos hacía la pregunta que si esto lo habíamos visto, no lo habíamos visto de esta manera, pero es que precisamente lo que sí hemos visto han sido los seres, que ha sido el mayor latrocinio que ha habido en la historia de España, pero es que lo que sí hemos visto ha sido la familia Puyol, que ha sido el mayor robo en Cataluña de dinero público que ha habido. Ahí han caído los hijos de Puyol, ha muerto ahora la señora Farrusola, pero bueno, tenía mucho que decir también en estas cuestiones, ¿no? O sea, que es que esta gente cuando entra en la hacienda pública y entra en el dinero público es que se lo llevan a manos llenas y el problema no está en eso, es que encima esgrimen la impunidad, la impunidad hacia todos los demás que falta, que tengamos la agencia tributaria encima de nosotros porque hay un dinero que no está claro y sobre ellos no pesa absolutamente nada. Entonces, claro, esa impunidad que utiliza siempre la izquierda es lo que el resto de los españoles no tenemos. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. Conocen los guantes Guanti Nanotec, unos guantes que están acabando con el dolor de artrosis en las manos. Amigos, con estos guantes se los pone usted 20 minutos al día y se acabó el dolor de la artrosis en manos. Está revolucionando el mundo de la artrosis acabando con esa pesadilla que es esos dolores que hacen que las manos se queden directamente pues encogidas y sufran terribles dolores. Conocen ustedes que existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos, antifermatorios, terapia física, calor con baño, de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz contra la artrosis, los guantes de relax, guanti y nanotec. En sesiones de 20 minutos dan masajes, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se vende además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de relax, guanti y nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama ahora al 900, 700, 30, 122 y consigue los además con un tensiómetro gratis y toda la gente que llame de parte del Mundo al Rojo amigos recibirá un 30% del Mundo al Rojo de Distrito TV recibirá un 30% por los guantes que van a cambiar la vida de todas esas personas que tienen artrosis en las manos. Nos vamos a publicidad pero no se vayan porque venimos con un vídeo terrorífico para que vean ustedes como los socialistas sortean las viviendas en Coslada y luego hablaremos de la situación en Francia. Atención, el caos aumenta por momento. Macron ha directamente pues revuelto el avispero y la situación se complica por momentos llevando a Francia a una posible guerra civil. Vamos a verlo todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar. PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año. PULSEGURIDAD con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen es un término de la línea ¡ Pepperdineas Aéreas ! donde nos dice